Por primera vez, el Perú será sede del Panamericano de Downhill en bicicleta y el escenario será nada menos que el circuito de San Jerónimo en el Cusco. El torneo arranca el próximo 9 de noviembre y contará con más de 200 competidores extranjeros y cerca de 40 nacionales, entre ellos el team que viene entrenando en la ciudad de Huancayo. Bueno, ya me siento preparado, hoy salimos de viaje para la ciudad de Cusco junto a mi compañero Jason. Bueno, ya estoy confiado en poder hacer un buen papel allá, estaba entrenando estos dos últimos meses a forro, en gimnasio prácticamente con la bicicleta, ya estaba casi montando todos los días, los días que podía, tenía tiempo, estaba saliendo con la bici. Mi categoría ahorita está bien fuerte, pero lo que tengo viene un ecuatoriano, un colombiano, que su apellido es hincapié, que él fue el campeón panamericano el año pasado, él tiene el título, y ese año ten vuelve en junior. Pues aparte tiene el cusqueño Sibor que está en su casa, está entrenando ahí diario, él también va a ser un rival fuerte para mí. Y como antesala de este evento internacional de Downhill, este fin de semana se realizará un prepanamericano, solo para riders nacionales, esto para reconocer y dominar el circuito de San Jerónimo. Brenner Montes, campeón nacional en Chupuro, Huancayo, en julio de este año, espera divertirse y bajar, con mucha decisión. Tenemos una ventaja para los peruanos, primera vez que es perú ese de este campeonato, y más ahora que el día 30 es un prepanamericano, que los peruanos vamos a tener esa ventaja de poder correr esa pista, y poder medirnos, no sé en qué estamos fallando, y poder corregirlo, del 30 vamos a tener nueve días más para seguir entrenando y acomodándonos más al circuito y para pelearlo, no el pollo, para la medalla de oro. Suerte al equipo nacional. Mientras tanto, las bicis ya están rumbo al Cusco.